Buenas tardes, señora Francesca. Hola, Jimmy. Siéntate. ¿Pensaste en la oferta que te hice? Sí. Sí, señora Francesca. Pensé en la oferta y vine a decirle que acepto el trabajo. Voy a ser el nuevo asistente de la Corporación Maldini. Muy bien. Me hace muy feliz. Te felicito. Muchas gracias. No ha sido fácil tomar la decisión, pero es muy cierto lo que me dijo. Oportunidades así no vienen todos los días. Por supuesto que no. Y sé que la vas a aprovechar muy bien. Sí, sí. Seguramente, señora Francesca. De todas maneras. Más bien, ¿cuándo comienzo a trabajar? Ahora mismo. ¿Ahora? Pasa, Jimmy. Señora Francesca, le mandan estos documentos de contabilidad. Me pidieron que lo firme, por favor. Muy bien. Llévaselos a Mike, que está en la oficina del directorio. Enseguida, señora Francesca. Buenas tardes, Mike. Perdón, señor Miller. La señora Francesca le manda esto. Sí. Jimmy. ¿Qué haces acá? Soy el nuevo asistente de la corporación. ¿En serio? Sí. Bueno, felicitaciones y bienvenido. Muchas gracias, Mike. Perdón, señor Miller. Ey. Mike, por favor. Muchas gracias, Mike. Bueno, te dejo el documento. No, no, no. Espera, espera. Lo firmo y lo llevas a contabilidad, ¿ya? Ok. Por favor, cuenta conmigo para lo que necesites, ¿sí? Muchas gracias. Listo. Permiso. ¿Por qué no habrá contratado a Francesca? Amor, estoy feliz. No sabes lo que pasó hoy. Ya te contaremos tarde. Espero que tú también estés contento en tu nuevo trabajo. Me alegra saber que estás feliz. Yo también lo estoy porque sé que muy pronto podremos vivir juntos. ¿Quién? Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja hue... Yo también lo sé. Yo también lo sé. ¿Qué eres? ¿Qué eres, Manu? ¿Qué eres? ¿Ah? ¿Qué eres? Ah, son las siete y media, Manu, ya. Ya me tengo que ir a la oficina. Guanta, ¿qué oficina? ¿Qué hablas? Ah, no te conté, Manu. Estoy trabajando de asistente en la Corporación Maldini. ¿Ah, sí? Sí. Ahí, perro flaco. Bien, ¿ah? Pero si vas a trabajar ahí en la Corporación... Ajá. Y también vas a estar de mozo en el Francescas. Y también vas a ir al instituto. Entonces, ¿cómo hacemos con la moto? A lo mejor se la damos a alguien, ¿no? Para que la chambee o qué. No, no, Manu. Yo puedo con todo. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Yo voy a hacer todo porque quiero ahorrar, Manu. Para irme a vivir con Alesia. Habla bien. Esas ya son palabras mayores, ¿ah? Ah, sí, Manu. Es que es un sueño que quiero hacer realidad, ¿eh? Sí, perro flaco. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Oye, Manu. Este ya... Más bien, este ya... Ya me tengo que ir, ¿eh? Ya, ya, pero... Cuídate. Lávate la cara, no sé... ¿Ah? Lávate la cara. Este era el avioncito también, ¿eh? Ah, sí, sí, Manu. Vamos a hacer el avioncito. Bueno, no me da tiempo. Mínimo, ¿eh? Claro. No se era apestoso tampoco, ¿eh? O sea, Jimmy está pensando en Alesia Vivir con su flaco. Yo también puedo, ¿sí o no? ¿O no? ¿Cuándo llegas a todo? Sí. Caramba. Primo, ¿qué tal es elegancio? ¿A dónde te vas vestido así? ¿Vas de chambelán de quinceañera? No, no, primita. Mamá, ayer llegué tan cansado que no te pude contar. Me dieron un nuevo trabajo. ¿Cómo? ¿Dónde? Sí, la señora Francesca me contrató para ser asistente de la Corporación Maltini. ¿Y ya te contrató? Ay, hijo mío, felicitaciones. Gracias, mamá. Felicidades, pío. La Corporación Maltini es una de las más importantes del país. Y además ella, mira, a pesar de todo lo malo que hemos pasado, sabe reconocer lo bueno. Te felicito, hijo mío. Muy bien. Sí, sí, por eso estoy dando el 200% para salir adelante en la corporación. Más bien, ya creo que tengo que irme, si no quiero ir a tarde. Tienes que desayunar. Llévate un pancito hasta que sea con un juguito, hijito mío. No, no, mamá, escúchame. En la corporación hay una cafetería y nos dan desayunos y almuerzos gratis a todos los trabajadores. ¿Qué bien? Muy bien. Bueno, nos vemos, mamá. Chao, mi amor. La bendición, la bendición. La bendición, concentrándose y trabajando como se ve. Ay, qué lindo. Ay, mi hijo. Estoy tan orgullosa de él. Él siempre consigue lo que se propone, tía. Así es. Vaya muy lejos. Muy lejos. Ay, gracia, mi cita. Sí, papá. Buenos días. Buenos días, señora Francesca. Qué bueno verte trabajando desde temprano. Sí, decidí venir antes de la hora de entrada para tener todas las fotocopias listas y mire, ya lo logré. Eres un colaborador muy proactivo. Muchas gracias. Sea lo que sea que proactivo signifique. Proactivo es aquel que tiene iniciativa y capacidad para anticiparse situaciones o problemas que vendrán en el futuro. Eso es bueno. Muy bueno porque vas a trabajar directamente conmigo. ¿Está hablando en serio, señora Francesca? Serás el asistente de gerencia. Guau, muchas gracias. Bueno, entrega esas fotocopias a quien corresponde y vas a mi despacho. Enseguido, señora Francesca. No puedo creerlo, es mi segundo día y yo soy asistente de gerencia. No me está costando nada este trabajo. Creo que me adelanté. Debo exigirle más a ese muchacho. Bueno. Adelante. ¿Me mandó a llamar, señora Francesca? Dígame, ¿para qué soy bueno? Por lo mismo eres un bueno para nada, Jimmy González. Pero eso hace un rato me dijo que yo era proactivo. Puede ser proactivo. Pero para trabajar en la gerencia en general tienes que ser genial, estupendo, maravilloso. ¿Entendiste? Entiendo, señora Francesca. ¿Cómo me llamaste? ¿Señora Francesca? Para ti, de ahora en adelante voy a ser la señora Maldini. ¿Te quedó claro, Timmy? Soy Jimmy. Si yo te digo Timmy, eres Timmy. Está bien, señora Maldini. Ya. Acá está tu primer trabajo. Tendrás que hacer una revisión de los balances de la corporación desde el año 2013 hasta la fecha. ¿13? Pero esos son 10 años de balance. ¿Tienes algún problema con eso? No, pero no sé cómo hacer. Ponte a leer los balances y me traes un informe en una hora. ¿Una hora? Sí, sí, el tiempo está corriendo ya. Vamos a trabajar. Señora Maldini, aquí tiene el informe de los balances de los últimos 10 años. ¿Está todo ordenado? ¿Mes por mes, año por año? Sí, sí, todo ordenado. Y también hice la proyección de los balances de este y el próximo año. ¿Sabías hacer eso? Así es. Ah, bueno. Lo lograste. ¿No los vas a revisar? No, no tengo tiempo ahora. Te voy a dar otra tarea. Quiero que me consigas la colección completa de las almápsulas de Eric Jurgensen. ¿Dónde voy a conseguir esos libros? Si yo supiera, ya los tendría, ¿no te parece? Ah, está bien. ¿Y la plata para comprarlos? Te la dan en tesorería. Lo necesito para esta tarde. Sí, sí, lo tendrá. A la una de la tarde. También. Va a ser bien difícil, dime González, conseguir esa colección. Nada pasa. Gracias. Prizeo.